Para construir el ambiente seguro que queremos, necesitamos el compromiso y la participación de todas las personas que forman parte del sistema universitario landivariano. Para lograrlo es fundamental que convivamos con respeto. Promovamos el diálogo en nuestra cotidianidad. Que asumamos nuestro rol con disposición para servir a la gente que nos rodea. Respetemos la vida y los derechos humanos de todas las personas. Que reconozcamos nuestras diferencias como fuente de riqueza. Construyamos espacios libres de todo tipo de abuso o violencia. ¿Y tú? ¿Te sumas? Yo me sumo. Yo me apunto. Sí, me sumo. Yo me apunto. Yo me apunto. Yo me sumo. Recuerda responder la encuesta sobre percepción de seguridad que te hemos enviado a tu correo electrónico. Queremos escucharte y construir entre todos y todas el ambiente seguro que queremos en la Universidad Rafael Landiva. Agradecimientos a la delegación de la Universidad Rafael A.